y y como pueden ver chicos amanece otro día más en rost y bueno chicos aquí tenemos una casita que me acabo de encontrar hace unos segundos ferra idea de hace como media hora más o menos lo destruyeron completamente lo bueno es que mira por este lado tenía estaba empezando a construir el área del horno y todo esto qué es lo bueno de esta casa que puede ser reconstruida y tiene ya hornos tiene esto qué es lo que vamos a hacer vamos a intentar buscar un poco de piedra cerca de aquí aún se ve un poquito un poquito oscuro así que ya apuntó amanecer a mirar que también hay una casa que ya fue radiada esta está muchísimo más accesible porque está está ya fue destruida prácticamente completa pero lo bueno es que podría ser arreglada bastante fácil lo malo es que bueno vamos a intentar arreglarla no vamos a conseguir los materiales suficientes para arreglarlo para tener por lo menos una casita decente no es muy grande ni mucho pero ya con esto vamos a hacer un poquito de papel después de eso también con eso vamos a poder arreglar la casa me gustaría también poder arreglar la otra casa así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y funciona como yo lo quiero hacer me gustaría más esta casa porque ya está de piedra y sería bastante fácil arreglarla ya tenemos el papel que podemos hacer el building plan que siempre viene bien con esto podríamos arreglar la casa me gustaría arreglar esta porque y con estas ya tendremos horno y todo y eso siempre es bueno además de que esto vamos a romper esto bien faltaría poner una pared por aquí es así tendríamos que quitar esta como que como tendría para hacer esto ok tendríamos que venir aquí a el esto a la pared y poner poner la pared no 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 eso no es una pared tal que aquí no puedo porque a building block así que si está con si está bloqueado significa que aquí en la otra pared en la otra pared está esto aquí aquí tiene que haber algo pero son 500 y todavía no tenemos suficiente para arraidear eso así que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a arreglar esta casita y vamos a quedar con ella estamos cerca del horno así que podríamos utilizarlo es lo que nos podemos comprar en lo que nos podemos hacer uno nosotros y además ya está a mitad de arreglar la casa así que vamos a poner en serio se construyó con esto me gustaría saber por qué construyeron con esto vamos vamos a arreglar primero esto porque no puedo construir aquí a building block también y dónde está él no se puede construir por aquí tampoco necesitamos primero las que podemos ya construir cuidado espérate que está cargando el mapa lo bien que me vendría un poco de piedra un poquito de piedra me vendría de maravilla esta casa no fue arraideada también vamos a ver bueno esta casa está funcionando todavía así que hay que tener cuidado el cper está lleno creo que hay creo que hay como 150 personas esta piedra se puede usar así que me gustaría poder arreglar me gustaría poder arreglar la casa oye por cierto por favor un poquito de piedra no gracias vamos a ver nos podemos hacer por lo menos un par de herramientas starving me estoy muriendo de hambre eso no es bueno a ver si podemos cuánto necesitamos si no me equivoco eran ciento y pico creo que puedo aguantar un poco más creo que eran cien si no me equivoco con esto ya podemos 150 entonces una vez terminemos esto vamos a buscar un poco de comida por alguna zona tiene que haber comida cerca así que venga dame piedra dame piedra hay tiroteo cerca bien porque podemos si en donde hay tiroteo podemos lutear y eso siempre es bueno todavía cuánto tenemos 150 son 200 puede ser no lo dudo que sean 200 lo que creo que no vamos a llegar a las 200 piedras mucho metal lo bueno que mucho metal lo malo es que no lo necesito para nada ahí está ahí está y aún no podemos porque son qué porque me falta madera que tonto soy son 200 de madera si no me equivoco 200 de madera vamos necesito encontrar comida ya así que vamos a dar una exploración por ahí aquí está hacemos esto y vamos a explorar un poco la zona caballo no me gustaría comer un caballo pero si si es lo único que hay me lo como ahí está muerto mira tenemos aquí también esto que nos lo vamos a comer ahora y esto nos va a dar un montón de comida no mucha pero lo que nos va a dar comida de verdad va a ser matar a este caballito claro porque el caballo da carne de no da demasiado pero nos da para hacernos mira poquito de armadura unos vendajes vamos a hacernos qué es esto una spear de piedra eso me gusta más hacernos unas botas y ya con eso vamos a estar muchísimo mejor una lanza de piedra es algo bastante bastante bueno así que bien 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 si alguno de ustedes chicos tiene algún servidor latino que se pueda jugar me gustaría también para probarlo porque este servidor no es bueno si si me quedo sin lanza eso tengo que recordarlo que me quedo sin lanza mientras hago el upgrade a piedra eso es algo importante otra cosa importante es que necesitamos más comida así que me voy a tener que hacer vamos a venir aquí y vamos a hacernos una fogata necesitamos 100 de madera para la fogata así que vamos a conseguir todo eso necesito hacerme me estoy haciendo las botas de piel vamos a hacernos después esto el fuego para hacernos por aquí cuánta mediana me sobra 70 con eso me da para hacer las tres chuletitas esas cuidado 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 que aquí se la guía la madre esta ahí está venimos aquí vamos a ponernos las botas estas cuidado con que nos ataquen vamos a poner aquí el campfire para poder cocinar esta carne podríamos hacer el logre fuel que con eso se hace bueno vamos a ver con que se hace el horno primero eso se hace con hay alguien por aquí probablemente me mate donde vas donde vas tú maderita esto 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 6 vamos a llevarnos toda la carne ahí está y si no me equivoco este puede ser el de la casa estaba arreglando esta casa o estaba haciéndose esa casa así que podemos venir aquí al 5 y vamos a buscar aquí donde están las donde están las escaleras de aquí foundation steps la construcción está bloqueada una pena bueno lo bueno es que ya tenemos esta lanza ahora vamos a poner por aquí en esta esquinita en esta zona de aquí vamos a poner esto por aquí por aquí echamos para atrás venimos aquí tenemos un poquito de madera vamos a poner a cocinar esto y podríamos incluso echar a cocinar algo más tenemos algo más que podemos hacer no, nada más bueno dejamos esta carne cocinando eso también se puede comer eso también se puede cocinar así que vamos a cocinar un poquito de carne humana bien, 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 bien un poquito de carbón que siempre viene bien que es esto metal de buena calidad esto nos lo llevamos para acá y nos lo comemos ya nos sube un poquito esto es carbón vamos a ponerlo en la esquinita aquí para que salga toda la comida por ahí cuidado que no caiga nada afuera o sea, mira a ver si esto me sube bastante la comida me baja el hambre me baja el agua y eso no es bueno así que esta carne no la vamos a usar por ahora mejor comemos de lo normal lo que necesito buscar es como esto eso es bueno hay tiroteos para allá así que vamos a comernos uno más apagamos esto y nos llevamos lo demás venga, hazte la comida tengo esta lanza y esta lanza es muchísimo mejor lo próximo paso sería hacerme un arco para defenderme a distancia pero eso ya eso ya más luego comemos esto nos traemos la madera juraría que escuché a alguien por aquí arriba así que vamos a dar una vuelta ahora necesito agua así que vamos a ver dónde conseguimos un poquito de agua eso es un río así que vamos a tener que bajar hasta allí a tomar agua muy probablemente esto es un río, ¿no? tiene toda la pinta de ser un río vamos a bajar hasta allí vamos a tomar agua bajoncito de FPS, rico, rico, rico hay una piedra que podemos coger la vamos a coger también un tucón de madera también la vamos a coger madera y piedra son cosas que siempre van a necesitar 50 de piedra 50 de esto con esto no vamos a poder hacer todavía algo que me falta para la otra herramienta tenemos esta tenemos esta que nos falta para el pico nos falta nos falta más piedra bueno, ya la conseguiremos eventualmente vamos a caminar un poquito más adelante en búsqueda de ah, por cierto alguien me preguntó también qué había pasado con mi casa mi casa fue raideada completamente así que bueno bien, bien, bien mira un hongo de estos que nos da comida, salud y todo esto nos va a permitir movernos un poquito más creo que eso es un río a no ser que sea la lag espero que sea un poquito de agua por lo menos pero creo que no lo es creo que eso es una base gigantesca si hay agua bien, hay agua hay agua hay agua, podemos tomar agua aquí hasta llenarnos y nos vamos toma agua toma agua ah, perdón no podemos tomar agua? oye, oye por qué no podemos tomar agua? ahora ahí, ahí, ahí dale, 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 dale ahí, ahora sí agua llena comida vamos a alejarnos de estas casas grandes que aquí siempre tienen gente vigilando las casas y eso así que nos vamos a alejar por aquí lo vamos a alejar por aquí y lo vamos a dejar por aquí ha sido un episodio bastante fructífero ya estamos aprendiendo a craftear cositas más rápido a defendernos y todo así que lo vamos a dar por aquí en el próximo episodio ya exploraremos a Luis en lo que voy a hacer voy a dejar esto frente a esta casa vamos a comer esto para irnos full vida llamo pero si no tienes casa te van a matar como quieran me van a raidear aquí en ese server hay como tres grupos grandes que raidean las casas todas las tardes así que lo mejor que podría hacer sería tirarme alguna piedra y esconderme por aquí es un buen sitio así que nada lo que vamos a hacer es que lo vamos a dar por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que este le gustó le pueden dar like uu que bonita zona pues nada chicos y lo vamos a dar por aquí porque me voy a me voy a hacer otra cosa porque estos fps aquí están como medio se está yendo a lo loco porque está cargando zona nueva del mapa así que nada lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que este le gustó si tienen algún consejo para mí algún comentario o algo parecido que tenga que ver con el ross algún server privado o cualquier cosa parecida denle en los comentarios mira que suena más bonita para dormir aquí aquí mismito así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo ya saben que este le gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau